Este domingo 11 de noviembre se llevó a cabo la quinta edición del medio maratón Palos Garza con la participación de más de 1.500 deportistas quienes recorrieron 21K, 10K y 5K, además de una caminata de tres kilómetros en la que participaron grandes y chicos. Los participantes comenzaron a arribar desde las seis de la mañana para calentar un poco antes de arrancar en este trayecto. El maratón dio inicio a las siete de la mañana en punto con la participación de 21 kilómetros 20 minutos después salieron las personas de la caminata de tres kilómetros para que posteriormente arrancaran los corredores de 10 y 5K. El clima no fue impedimento para los ciudadanos pues corrieron bajo la lluvia y el frío que se presentó en esta ciudad fronteriza. Al final del evento se rifaron algunos obsequios y detalles deportivos.